Vamos a conversar esto con Fernando Sabore, vicepresidente de la Federación de Armaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Fernando Sabore, Néstor Sula, ¿cómo andan? Hola, buen día, Néstor. Gracias por llamar. No, por favor. Esto que yo estaba reflexionando, digamos, están llegando boletas de luz con unos precios. Digamos que el tema... Insoportable. ¿Usted qué hace? ¿Lo absorbe usted? ¿Que está trabajando con productos en cadena de frío o lo lleva a los precios? No, inevitablemente tenemos que... no lo podemos trasladar. O sea, ya, digamos, el bolsillo del consumidor no resiste más. O sea, tratamos de lo posible de absorberlo. El tema es que el tema de la energía eléctrica cambió entre un 300 y un 400%. Esta es la realidad. Entonces yo, por ejemplo, en mi negocio pagaba 94.000 pesos de luz y ahora estoy pagando 240.000. El tema es que la brecha de ventas es mucho más corta, ¿cierto? Yo digo que el 15 es fin de mes, porque uno evalúa la conducta de compra del cliente y la conducta del pago. Entonces, después del 15, digamos, es remarla como podemos. Entonces tenemos muy poco tiempo para cumplir con todas las obligaciones que tenemos desde los impuestos municipales, provinciales y nacionales, energía eléctrica y todo lo demás, ¿cierto? Y además digo, con el peligro de que algún comerciante poco honesto apague las heladeras de noche, corte cadena de frío, intoxica todo el barrio, ¿no? Sí, pero eso, Néstor, digamos, eso de apagar la heladera, primero, uno corta la cadena de frío tal cual lo dice usted. Y el que apaga la heladera, después la heladera tiene que recuperar frío, ¿me entiendes? Y eso es esforzar mucho más el consumo eléctrico. O sea, el vivo que hace eso, después cree que porque esas 4 o 5 horas la heladera tiene apagado y no consume, después cuando la encienden, el motor no para nunca. Entonces es exactamente lo mismo. Claro. Y falta que llegue el calor y tener que refrescar el local, ¿no? Porque tampoco puede tener el local a 40 grados con productos sensibles también, como un pan o algo que no puede estar a 40 grados, ¿no? Por eso digo, el tema de energía eléctrica sabemos que ya es un dolor de cabeza. Evidentemente fue mucha la preocupación desde lo que es la Confederación General de Almacenera Nacional de ver cuántos negocios quedaba en el camino, ¿cierto? Porque este es el tema. Ahora, ¿qué pasa con este tema de la desigualdad en los precios? Por ejemplo, yo he visto aquí, en Flores, leche, la misma leche, 500 pesos más cara en un lugar que en otro. Y hasta latas de tomate, qué sé yo, 200, 300 pesos. Entonces, esa disparidad de precios, ¿por qué ocurre? ¿Por qué no hay parámetros? Digamos, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué tanta diferencia? Después de haber vivido el diciembre que vivimos, los precios van a llevar tiempo que se acomoden. Usted sabe muy bien que el que mal compra, mal vende. Entonces, por eso es lo que hablábamos mucho con los colegas desde el mes de enero, de que no era momento para hacer compras importantes, o sea, no podíamos estoquear mucha mercadería. Porque el tema de estoquear mercadería, sabíamos que la mercadería iba a tener caída de precios. Y digamos que todavía se viene dando, Néstor. Hay empresas que todavía siguen bajando precios, pero no porque sean buenas, sino porque no están vendiendo, ¿cierto? Hay una empresa que une dos provincias, una láctea importante, que yo llevé un mes y medio sin comprarle nada porque estaba demasiado alto. Bueno, esa empresa... Esa provincia casi no tiene productos, tiene dos, tres cosas, está casi cerrada, ¿o no? Sí, 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 está bastante complicada, pero igual el dulce de leche, la manteca, la crema, o sea, tiene productos de alta rotación. Pero estaban muy altos. Sin embargo, la semana pasada viene la chica, la preventista, y me dice, jorobando, ¿no? Me dice, no, no me eches, chiche, me dice, espera que te quiero mostrar este... Y resulta que tenía casi un 30% de bonificación. O sea, obviamente, de la compra cero que le venía haciendo, pasó, digamos, a una compra importante, porque, bueno, toda mercadería que viene bonificada, inevitablemente uno la compra porque la traslada a precios, y eso seduce al consumidor, ¿cierto? Ahora, explíqueme usted por qué algunos productos, ejemplo, el aceite, bajaron de precio bastante, y pan, el osito no afloja, no afloja el osito, el osito sigue arriba, sigue arriba el árbol, y la leche de primera marca de la S, de S, sigue arriba. ¿Por qué esa leche no baja, ese pan no baja, y el aceite de primera marca baja? Digamos que, mire que el tema lácteos, por ejemplo, hay una empresa que es francesa, esa empresa ya empezó con bonificaciones importantes, hay un queso crema que empieza con Casam, ese queso crema estaba incomprable, bueno, ahora llegaron bonificaciones de un 50%. A veces, algunos días. Bueno, bueno, este es el tema, lo que pasa es que por eso digo que hoy el comerciante tiene que tener mucha cintura, para saber en qué momento apostar la plata, para que después la mercadería cuando la venga, bueno, le pueda hacer la vida un poco económica más fácil al consumidor, ¿cierto? O sea, yo lo espero, yo lo espero. Bueno, sí, sí que en algún momento... Entonces, ¿por qué algunos productos bajan y otros no? Pero eso, digamos que es el tema de las empresas que quieren sostener algunos precios, que la verdad que... Es un tema empresario ese, no es de cadena de comercialización, sino del fabricante. No, 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 es que nosotros necesitamos bajar, o sea, cuando una mercadería baja, nosotros la bajamos, pero ¿por qué? Porque necesitamos vender, ¿me entiende? Entonces, el tema es que venga esa bonificación que a veces están duros en darla, este es el tema. Ahora, ¿y por qué hay mercado pago, modo, no sé, un montón de billeteras virtuales, que funciona todo en supermercados y no hay nada en el almacén de barrio, nada? Bueno, digamos que todo lo que es formato virtual, nosotros lo tenemos. Hoy digamos que estamos viendo que viene... Pero no con los integros. Sí, sí, bueno, este es uno de los temas... ¿Tienen solamente la cuenta DNI? ¿El resto de las billeteras no tienen reintegro ustedes? Sí, tenemos en BNNA, la del Banco Nación también tenemos reintegro. ¿Banco Nación tiene? Sí, tenemos. Y digamos que tuvimos una reunión ahora con la gente de Mercado Pago para ver qué acciones nos pueden dar. O sea, jugar un poco... ¿Y con los bancos y con modo no tuvieron reunión? Digamos, tuvimos en Banco Nación la reunión la semana pasada y con modo todavía no. Pero modo, digamos, está instalado dentro de las billeteras de los consumidores y bueno, cuando viene a nuestro negocio y pagan con ese, escanean con ese formato, ya les busca directamente cuál es la acción que hay en el día para hacer la compra más barata, ¿cierto? Correcto. Correcto. Ahora, ¿las ventas siguen en caída? Digamos que nosotros perdimos un 10% y creo que es menos que lo que perdió el hipermercado. ¿Pero cuándo perdieron un 10? ¿En agosto? Sí, sí, sí. Cayó un 10%. Ah, ¿en agosto o la caída del 10? ¿Y tiene la cuenta de usted de enero a agosto? ¿De la caída? Sí. No, no la tengo. Pero en agosto la caída de ventas fue un 10%. Sí, un 10% aproximadamente. ¿Es mucho? Claro que es mucho. Claro que es mucho, pero lo que pasa es que, bien lo dijo usted en el comienzo, la mercadería aumentó, la mercadería, digamos, no aumentó tanto, pero sí le pasa que el tema, el castigo está dentro de lo que es el consumo de la energía eléctrica, el pago de los impuestos, la garrafa, el pasaje colectivo, ahí es donde se le va la plata a la gente. Claro, claro, claro. O sea que no aumenta demasiado el precio de la comida, pero claro, la gente tiene que derivar gastos al colectivo, a pagar el bus, gas y otros. Cada vez usted tiene que derivar más gastos para poder viajar, comprar la garrafa, todo lo demás. Claro. ¿Y qué dice ahí la gente en el barrio? La gente, Néstor, la pilotea como puede, programa su compra, vemos que mucha gente viene en el día a día con un determinado gasto programado y de ahí en más no puede gastar. O sea, va preguntando cuánto va, cuánto va. Está enojada la gente, está enojada. La gente está castigada, Néstor. O sea, cuánto hace que venimos pasando de gobierno sin gobierno, que cada vez que siempre está la esperanza y después no empiezan a dar la cabeza. Claro, claro. Y viene y ve, y me imagino la frustración, ¿no? Porque yo lo veo en la gente que deja cosas en la caja o dice, bueno, ¿este cuánto está? Porque no encontré el precio en la góndola, tanto no lo llevo. Y se lo deja ahí en la caja o no. Pasa mucho eso, todo el día. Cada vez queda más mercadería en la caja, ¿eh? Claro. Pero la gente no la puede pagar. No la puede pagar, Néstor. Esta es la realidad que estamos viviendo. Bueno, muy bien. Fernando Sabore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.